Con la presencia de autoridades regionales y ejecutivos de Coyaguasi, la empresa colaboradora Eiffel Smith inauguró el segundo centro de capacitación de la empresa, el que cuenta con salas adaptadas con instrumentos acordes a los procesos, para que los trabajadores puedan potenciar sus conocimientos de acuerdo a las necesidades del mercado. Hoy día la proyección de necesidad de mano de obra calificada en los próximos 8 años, 10 años, va a ir crechando. Y la posibilidad que los institutos técnicos formales hoy día puedan desarrollar toda la gente que la industria minera necesita, no va a ser posible de acuerdo a las necesidades que hoy día tiene el mercado o la industria. Por lo tanto, este tipo de centro permite que el personal de los contratos base de la Eiffel Smith pueda acreditar al 100% de sus trabajadores con las competencias requeridas en nuestra compañía. Esta inversión es a largo plazo, nos proyectamos a largo plazo con Coyaguasi y en general con la minería que está presente en Chile. De acuerdo a lo indicado por la empresa, se espera que este centro permite entregar competencias duras y competencias blandas, como la responsabilidad y la cooperación.